¡Hola País! ¡Buenos días a hombres de campo! Bueno, una semana muy pero muy intensa. Recuerden que la semana comienza con el resultado de las elecciones. De 11 millones de votos, casi 12 millones de votos de 2011, el gobierno baja a 7 millones y medio de votos. Son 4 millones 300 mil votos menos. ¿Dejó una enseñanza a esto? Bueno, al principio de semana parecía que sí, porque aquel festejo con Vudú y con los ministros y con la cámpora que era toda euforia, menos Scioli que tenía una cara de ¿qué hago acá? Después se conoció la misma situación, pero un minuto antes de que salgan al aire y estaban todos con cara de Scioli, todos con la mirada perdida. Eso indicaba reflexión, perdimos, tragedia política, ¿qué hacemos? Porque la gente votó contra la inflación, contra la inseguridad, pero la gente también votó contra el autoritarismo, contra la soberbia, contra las compadradas de Moreno. ¿Qué pasó el martes? Se conoce el fallo de la Suprema Corte, la ley de medios es constitucional. En una interpretación muy discutible, Sabatela, el AFSCA, le quiere ir a comunicar a Clarín que él va a desguasar, o el AFSCA va a desguasar al grupo. Y va a decir, se vende esto, se vende esto, se licita, se vende, se da la licencia tal o a cual. ¿Cómo lo hizo? No lo hizo a través de un papel, a través de un enviado, había mil maneras. Fue al desembarco heroico, al desembarco show. Esto quiere decir que no se leyó muy bien ciertas actitudes que a la gente le cayeron mal. Si el voto puso un poco de reflexión, realmente el fallo de la Corte puso nuevamente en valentonarse. Por lo cual, me imagino que van a volver las compadradas de Moreno, que va a volver la Cámpara Iluminada, que van a volver la verdad por cadena nacional sobre todos los temas. Y el que no piensa así, lo que parece el gobierno es o es un confundido, o es un ignorante, o es un manipulado por Mañeto, o es un vendepatria. Gracias. Gracias.